Es importante aclarar que los pasos que yo les muestro lo podemos realizar en segundos y yo lo hago despacio para que se entienda, pero es súper rápido. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Kiara y hoy vamos a hablar un poquito sobre los tips de Softgel, cómo elegirlos, cómo prepararlos y también vamos a estar hablando de cómo elegir los tips para cada tipo de clienta. Para los que no entiendan mucho del sistema Softgel y estén recién empezando, voy a hacer un repaso rápido de cómo vienen los tips. Vienen en diferentes medidas, usualmente del 0 al 9, pero algunas vienen desde el doble 0 al 9. El doble 0 es para dedos gordos bastante grandes, con uñas grandes, así que les recomiendo que se pueden conseguir desde el doble 0 mejor. Son tips enteros, transparentes, pueden ser opacos o brillantes. No son tips comunes, son un poquito más gruesos que los normales. Si los doblas de esta manera como te estoy mostrando acá, no se tienen que partir ni se tienen que marcar. Pueden venir en bolsa o en caja, eso es lo mismo. Y los encontramos en diferentes presentaciones. Como les dije, tenemos los que son bien transparentes y brillantes, como los que les estuve mostrando recién. Y tenemos los que son opacos, como los que les estoy mostrando acá. Este tip, como ven, no tiene una curvatura C bien marcada y tampoco tiene un ápice muy pronunciado. Es un tip bastante plano. Se los voy a comparar con el tip que les mostré anteriormente para que vean la diferencia por si no lo pueden apreciar. Acá tengo el tip bien brillante. Ven el ápice, la altura que tiene y les voy a mostrar el otro. Miren la diferencia, ¿ven? Por eso les digo, no todos los tips son iguales. Tenemos que evaluar el tipo de uña que tiene nuestra clienta y en base a eso elegir el tip. ¿Para qué? Me van a decir ustedes, ¿para qué voy a tener diferentes tipos de tips? Es necesario, porque tenemos uñas que son muy planas. Y cuando nosotros ponemos un tip que tiene un ápice muy pronunciado, lo que pasa es que nos sobra un montón de espacio y tenemos que utilizar más pegamento, más base rubber, gel o lo que vos utilices para poder adherir ese tip a la uña que es plana y además nos cuesta moldar la uña artificial, el tip, digamos, a esa uña tan plana. Es más fácil tener diferentes tipos de tips y colocar un tip más plano en una uña que es más plana y un tip con más curvatura C, con más ápice en una uña un poquito más convexa, una uña que sea más redondita. De esta manera vamos a evitar desprendimiento, filtraciones y el tip se va a moldar mejor a cada tipo de uña. Muy bien, una vez que ya identificamos el tipo de uña y el tip que vamos a estar utilizando, tenemos que medir cada uña de cada mano. O sea, de las dos manos vamos a medir todas las uñas, porque no siempre los dedos de una mano y de otra van a medir lo mismo. Así que sí o sí midan las dos manos, no porque en una mano tenemos algunas medidas, de la otra nos va a dar igual. A la hora de colocar el tip en la uña para medir, tenemos que hacer una leve presión, únicamente apoyar el tip. No tenemos que hacer fuerza para que calce, porque estaríamos encastrando un tip más chico con fuerza en una uña que en realidad no va. Así que solamente apoyamos el tip. Lo otro que tenemos que mirar muy bien son la zona de cutícula y los laterales. Los laterales nos tienen que quedar, si lo vemos de costado, como una línea recta entre el tip y nuestra uña natural. De esa forma sabemos que nos queda perfecto. Y en zona de cutícula tenemos que mirar que el tip también encastre perfectamente. En mi caso, como tengo la zona de cutícula bastante cuadrada, bastante recta y los tips vienen redondeados, Voy a estar limando en esa zona para cuadrarla y que quede mejor en mi uña el tip, porque si no me quedan como unos huequitos, como unos agujeritos en los costados donde no tengo material, no tengo tip. Y cuando voy a esmaltar, eso se nota y se ve como una uña demasiado falsa y mal puesta y mal hecha. Así que no solamente tenemos que medir los tips, sino que también tenemos que asegurarnos que en zona de cutícula quede bien, se vea natural y encastre perfectamente el tip. Ven que ahora ya me queda de otra manera limando la zona de cutícula. Queda muchísimo mejor. Muy bien, yo ya tengo mi tip listo. Pero, ¿qué pasa si no consigo o no encuentro un tip que sea de la medida adecuada de mi uña? En el caso que tengas un tip que te quede un poquito grande, vamos a utilizar ese tip y vamos a limar los laterales de esta manera, como te muestro acá, para limar parejo los dos lados de mi tip. Y lo voy a ir colocando en la uña y voy a ir probando hasta que el tip encastre perfectamente. Una vez que tenemos los laterales ya del tamaño de mi uña, pasamos a ajustar la zona de cutícula de ser necesario y listo. No me tiene que quedar el tip así. Tenemos que visualizar una línea recta entre lo que es el tip y la uña natural. De esa forma nos damos cuenta que el tip queda perfecto. Ahora, ¿qué hago si el tip más grande me queda chico? En ese caso, si no es tanta la diferencia que tenemos de la uña y el tip, lo vamos a aplicar como lo hacemos habitualmente, pero dejando más o menos un milímetro o dos, según como quede la uña, desde cutícula. O sea, lo vamos a aplicar como si fuera una uña con crecimiento. Vamos a dejar un espacio en la zona de cutícula. Lo vamos a colocar como lo hacemos habitualmente con la base rubber, el gel o lo que vos utilices. Y una vez que lo tenemos, vamos a pasar a rellenar todo lo que nos quedó fuera del tip. Una vez que rellenamos, limamos para emparejar y listo. Ya podríamos pasar a esmalta. Es exactamente igual como si estuvieras realizando el service de la soft gel. Si tenés alguna duda, te voy a dejar un video en cajita de descripción donde muestro cómo realizar el service de soft gel. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau. 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 Chau.